hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice escribe el número mayor y el número menor que puedas formar con estas cifras bueno vamos a comenzar con el número mayor que es el primero que nos piden cuando nosotros queremos escribir el número mayor lo que debemos hacer es colocar las cifras desde la más alta hasta la más baja ya comenzaría mos con 7 luego 5 luego 4 y por último 3 cada tres cifras separó y ese sería el número mayor que podemos formar con estas cifras en este caso 7543 ahora para formar el número menor y para formar el número menor hacemos lo mismo solo que en este caso comenzamos con la cifra más pequeña y vamos aumentando entonces comenzamos con 3 luego 4 luego 5 y al último el 7 cada tres cifras separamos el número menor en este caso sería 3457 bien entonces siempre que nosotros querramos componer o formar números a partir de determinadas cifras si quiero el número más alto debo comenzar con las cifras de mayor valor y si quiero el número más pequeño debo comenzar con las cifras de menor valor bien espero que la pregunta y el vídeo te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que te suscribas que dejes un comentario y que nos veamos en una próxima oportunidad chau chau